¿Qué tal amigos de Barcade? Bienvenidos nuevamente a un gameplay clásico que nos estaba pidiendo mucho de Batman, el videojuego de Sunsoft de 1989 me acompaña como siempre Lex Sí, ahora vengo a ver cómo juega Falky, Falky se lo va a aventar No, no, este juego es difícil, también me acompaña Falky Soy Batman Falky es Batman ¿Te acuerdas que hace como una semana Eric Keaton se aventó un Soy Batman? Sí, se aventó un Batman Se aventó ahí en una gradación de escuela Sí, es normal, en Estados Unidos llevan actores a que dan discursos de final de cursos y se aventó un A mí me tocó, fíjate que a mí me tocó eso en el Auditorio Nacional y vino Bill Clinton ¿Vino Bill Clinton? Él fue el que dio la plática Ahí está el Guasón Fíjate que la primera vez que vi este juego me impresionó ver estos estos gráficos o sea, ver las las situaciones Como realistas Como tirándole a realistas pero este ¿Cómo se le llama? Este como umbral del del contraluz de las texturas que le ponían a los a los personajes cuando veías ese Batman yo decía ¿Cómo hicieron eso? ¿Quién sabe? Está bien morro me acuerdo que pues todo era como cartoon basado en la película y el mismo nombre Ajá y no tenía como ese de esas texturas Oye, si es bastante contemporáneo ahorita estás viendo 1989 porque ya después tú me estabas preguntando que si este día traía un chile especial Ajá Estamos ahorita en Ciudad Gótica pero voy a leer la descripción Ajá de la historia del juego y dice Los ciudadanos de Gótica están ocupados planeando el 200 aniversario el festival de la ciudad Ajá pero pues no hay mucho que celebrar porque el crimen y la violencia mandan en la ciudad ¿Es Gótica o es la Ciudad de México? No, pues este no sé, Lex este el único hombre que puede liberar este de las garras del mal a Gótica es Batman y obviamente las garras del mal son del guasón Sí que está basado en la primera película de Tim Burton de Tim Burton y pues ahí como protagonista Michael Keaton que la neta para mí la trilogía ya la habíamos comentado en el otro juego la bueno no es trilogía más bien fueron dos movies de Tim Burton que para mí son las más fieles al cómic a toda esta atmósfera que siempre le han dado en los cómics a Batman que son las de Tim Burton de Tim Burton ¿de cuánto ayuda el Cape Crusader el ¿cómo podría? el encapuchado el este ten cuidado con esa palabra sí ya sé puede vencer al Joker este salvar a la gente buena de Gotham City de Ciudad Gótica equipado con una gran fuerza acrobática y armas especiales la mecánica del ¿cómo se le llama? es como el en las paredes es esencial en el juego de hecho debo de explicarles algo aquí tenemos dos tipos de brinco este es el corto el largo sin albur que es muy necesario en este juego porque hay ciertas partes que tienes que tener un gran timing tenemos tres armas que es el Battle Boomerang la pistola y el como Shuriken Shuriken 3 estos se van rellenando conforme vas derrotando a los enemigos y te tiran como una especie como de mesilito ese es para recargar la arma está padre porque cada uno de esos bueno es que quedaron los dos la B y la A la B que son puntos son puntos a final de cuentas eso se me interesa no importa tanto y bueno de repente también te tiran corazoncitos estamos en el Stage 1 Ciudad Gótica dice Batman empieza su aventura en Ciudad Gótica mientras investiga el gas nervioso el did did salió este pero no sé si sea luciérnaga pero pero es de Firefly que es de los últimos enemigos pero no pues aquí es un enemigo es un enemigo común pero igual no si están si están son los Fireflies si estoy viendo aquí el manual que lo van a ver entonces está basado en las tomas mira lo encuentro dice enemigos ese río se vino por acá mira los enemigos Fulky se llama Firebug no creo pero mira están en los cómics es Firefly creo mira están esa es la la como se llama la Killer Moth se llama Killer Moth la madre como este como se le llaman la traducción las mods son las polillas las polillas la polilla asesina pero tenemos algunos enemigos todavía Lex ni te moviste ni se movió esa animación de como abre la puerta uff estamos en el stage 2 Lex va algo rápido pero mira hay enemigos están los Shakedowns que son los que corren directamente hacia ti Heatwaves que son las como que disparan las bestias de la KG que tienen un espada y un shuriken que es ese que acaba de matar Lex los que tú dices los que tienen el rocket que se llaman The Enforcers o Enforcer luego están los Deadshot que probablemente es una referencia al personaje que se llama Deadshot Night Slayer luego están los Maxisus que los vamos a ver más adelante y luego están todos los que son como máquinas que son las trampas como que los vamos a ver más adelante no, si los vamos a ver mira, ahorita estamos en el mundo 2 que es este aquí la descripción dice es la la fábrica de químicos Axis sí, pues es que aquí va a ser esta fábrica que en la película este spoiler alert pues este aquí se crea el Joker se crea el Joker dice este es el aquí en la descripción del juego dice esta es la guarida del Joker o del Guasón ah, caí la madre canse de caer no me volí Joker no, sigo normal dice el mundo está lleno de este líquido líquido que huele chistoso y este y pues todo está como automatizado con paneles que se mueven y todo esto y tu misión será destruir a la máquina de inteligencia a cabrón o sea es otro esta onda que no tiene que ver es como el universo expandido de la película sí, de la película o sea es lo que no vimos es el de 3D mira, aquí Lex Lex siempre dice que este juego es turbodifícil es difícil es difícil pero Lex lo tiene lo tiene impracticado no, tú estás hasta diciendo que vamos a ver más enemigos y quién sabe si llega al final si llega pero mira qué bonito el instructivo te explica todo mira aquí está el Batarang luego está el Shuriken que se llama Dirk y luego está la Speargun que es como la la pistola de lanzas o como dardos lanza dardos ahí se ve que te dan toques movimientos oye qué curioso tener un juego de NES ya con salto en pared sí no te digo que este juego está yo cuando lo vi la primera vez me hacía avanzadísimo porque la técnica de ahí de los tiles de todos los patterns que hay en el fondo utilizan este se me olvida la palabra los fotógrafos lo dicen mucho cuando son este contraste muy negros claro oscuro claro oscuro que en inglés es como threshold esa técnica que tienen pues le dan un chingo de profundidad al juego o sea por ahí Batman se ve muy diferente pero yo digo que lo hicieron así o sea que este color tan chillón que tiene lo hicieron así para que se distinguiera el fondo y no se confundiera porque si lo haces también oscuro pues se pierde ahí pueden ver el fondo como está como un asuradito ajá sí 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 o sea el claro oscuro que le ponen y la neta le da mucho volumen a todo el fondo de hecho ahorita más adelante vamos a ver unos como máquinas unos enemigos máquinas que también son como de colores brillantes que de hecho bien curioso que incluso sacaron una figura neca de Batman y con este color y con este color sí lo mismo creo que hicieron hasta con Jason con Jason el Jason esto del juego que también lo pueden ver tenemos un gameplay de viernes 13 con Miguelón lo pueden ver ahí y hay unos aspectos de las figuras que nos trajo Miguelón para enseñarnos de Jason ¿por qué no te tiraste hasta abajo son dos caminos pero se me hace más rápido quiero para no operar tanto tiempo no se sabe este lex todo eh no no oye y según yo ahí si se pegó la rodilla esa caída no hay mucho lex siempre eso es como no más te asustan no más nos gusta lex que corren también pues en el en el en el en el en el super limitada la bueno no super limitada pero la paleta de colores no era tan amplia como no pero y te digo jugaban mucho con estos este colores y con los negros entonces hacían este jugaban con los negros bueno con el color negro este para para crear el volumen sobre todo ahí en el dithering es este como degradado dejando espacios entre píxeles que hace como los los degradados ahí contra ¿qué estás peleando lex? contra la máquina infernal ¿qué tierra me dijiste? la máquina ¿controla gótica o qué? no pues mira aquí dice la máquina así se llama la máquina esos de Sunsoft ¿quién se inventó ese? mira en inglés se llama máquina es machine intelligent system o sea el sistema de inteligencia de maquinal o la máquina de inteligencia el sistema de inteligencia de máquina ¿qué le ocurrió esta historia o sea mezclarla con la peli mira esta este otra vez el Joker Jack Nicholson Nicholson no un gran Joker ¿eh? Nicholson sí gran ¿por qué estamos jugando esto? porque recientemente jugamos la versión de Genesis así es también hecha por Sunsoft pero son juegos muy muy diferentes muy muy distintos entonces esta versión de NES este pues es otro pedo muchachos o sea aquí no hay escena donde manejas batimóvil que chingón que chingón se ve en esas propelas ahí o sea se ve el volumen que le da no te imaginarías que eso lo hace un NES y son trucos de artistas del el Pixel ¿verdad? un saludo ahí al señor Pixel un saludo al señor Pixel este es un juego basado completamente en la película aunque le cambiaron y aparte hay una está la versión de Genesis y también está la versión de Game Boy que también es muy distinto esos saltarines no esos son unos culerísimos esos hay que a distancia es una pesadilla esos cabrones si no los destruyes porque te corretean ¿no? así es y ahorita nos encontramos en el conducto del underground o sea en las cloacas en las alcantarillas y dice después de que Batman destruyó la fábrica de químicos este es atrapado y lo avientan en este underground o en este donde está el metro pues o sea que lo padre de todo esto es que tenía su historia ya prehecha no es de que se las ponen lo que quieran ponen los escenarios y así bien rando no si hay por qué aquí Batman tiene que encontrar una salida secreta de estas cavernas del mundo terrenal y dice mientras el agua aquí está y conduce ah mira ya entendí el agua mueve todas estas turbinas esos son ese es el y es lo que genera el poder para la estación este para toda esta estación y tienes que encontrar el enemigo de aquí se llama el electrocuchinier o sea el electrificante o el electrocutador el electrocutador sería más el electrocutador el que da toques depende de que toques te guste el electrocutador oye y el soundtrack está muy el soundtrack es un pedo este está este pues rockerón por decirlo así es como rockerón pero me imagino que no no les pudieron dar ahí la licencia del tema de Danny Elfman el compositor del juego se llama Naoki Kodaka este Naoki Kodaka ha trabajado en bastantes juegos estoy leyendo aquí su su wikipedia verdad dice esta es como en una cueva y ya es en la jungla jungla y ahí y robots tipo robocop es que mira el sentido de dejar vivo a este robot es por algo deja nada más me chingo este güey ahorita les he escuchado ah mira o sea que está Kodaka trabajó en el viaje a Silvius trabajo en Journey to Silvius se llama Batman Blaster Master Gremlins 2 Albert Odyssey la serie mira te interrumpo tantito el NES no estaba hecho para generar y mover tantos gráficos como estamos teniendo este robot abajo gigante entonces la idea es darle pantallita como para que te parezca aquí y listo eso evita que salga otro robot que tenía que salir de ese igualito a ese aquí entonces ya con si te lo grimes ya Miners Speed trabajó también en Super Fantasy y son como me gusta y mira aquí también tenemos se retiró de la música de videojuegos en 2002 para convertirse en profesor en el colegio de música de Nagoya en Japón y entre sus juegos que más mira él trabajó en Platoon trabajó en Spy Hunter en Journey to Silvius Gremlins 2 como ya lo habíamos dicho Batman Return of the Joker que es el siguiente se ve todos sus sellones en esos juegos y ya y ya no volvió a trabajar en más trabajó muy poquito en Naoki Kodaka pero pues seguramente el juego no este no le dieron o sea más bien no les dieron la licencia de los temas de de Danny Elfman ahí el clásico de Batman no se los dieron si estuvieron limitados pero pues por ejemplo los todos los como las caras se fuerzan los actores el de Jack Nicholson de Keaton ahí sí ahí sí les valió madre la actriz es que también acuérdate que en este tipo de licencias muchas veces lo venden como como cosas para marketing y y no alcancé bien el primer kill acuérdate que por ejemplo los juguetes sí tienen las caras entonces probablemente este tipo de licencia para videojuegos sí lo vendieron como ese producto que podían usar como las caras pero no otras cosas algo así algo así se deben manejar sí porque creo que la publicidad te agregarían a Keaton a Nicholson oye gran juego para navidad salió el 22 de diciembre de 1989 yo era un pequeño retoño que apenas he ido cumpliendo dos meses de haber nacido o sea no si estabas estaba chico estabas pequeño también el chico miren también aquí hay un este estaba por aquí leyendo no porque es considerado uno de los juegos uno de los platformers juego slash acción del NES más difíciles de la consola así es si es considerado si es considerado muy no creo que sea de los más difíciles no o sea sí sí entiendo que hay cosas muy difíciles ahorita pues ahora sí que es práctica como en todo yo siempre he abogado que nunca hay que asustarse con los juegos eres muy verguero Lex con los máquinos ya llegamos a ¿qué? con el electrocutador ese pinche este carritas es como un skin que da la de ya tengo prisa aplicó la mega maniña ese Nicholson que también parece Green Goblin esa rola si está bien fugata que eran los músicos tan fugata ahora que lo veas si volteas a ver hacia Blaster Master si las rolas son también esta 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 conectada si hay que chingárselos antes voy a farmear tantito porque no traigo este no traes misilitos con tres misilitos ahí ya pasó no no ya traía 90 había visto maría nube que no traigo 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 B de bueno de Bird no de Batman no de Batman el batarangazo entre las nalgas los correlores ahí está vibre vibre que tal vez con la peli si queda esa parte como de la pantalla no pues no es que no queda nada es el universo es marido ya me correteo mira dos me dio energía y si hubo respawn ahí ahí fíjate uno aguanta tres dos tres esto es lo malo de los juegos de NES que si te regresabas la pantalla te volvieron a exponer te estroleabas es que estos si son peligrosos esos tubos de atrás verdes porque que tienen esos tubos verdes yo no sé como popoda popo verde residuos químicos stage 4-2 son cinco stages muchachos que chingona están todas esas tuberías están bien guías mira aquí stage 4 estamos en las ruinas de laboratorio y dice el otro el otro escondite del guasón está contaminado pero abandonado yo no lo veo abandonado hay un chingo de malos y dice así como Batman entra y ve un lugar lleno de cosas futuristas están haciendo experimentos genéticos ahí están haciendo los monstruos capitán están haciendo los monstruos capitán las ruinas de laboratorio están divididas en dos secciones ya estamos en la segunda sección que ya se ve diferente pero mira aquí en el instructivo nos da más pistas de lo que puede haber estás en como en la bodega según yo ¿en la bodega? creo que es la bodega no, no o será la unidad de procesamiento termal imagínate en la bodega de frijoles y sacan bueno, perdón ya no voy a decir albubres ya me voy a autocensurar no, no ya últimamente es un travieso ¿verdad? sí en el de Donkey Kong si lo vieron ahí sí saca lo peor de mí es un travieso Lex tampoco hay no no llega qué buen toques el rayito colombiano te dio esta es la unidad de procesamiento de térmica aquí es donde se produce el calor que alimenta todas las luces y esos que fumigan ¿qué onda? sí, ¿qué hacen aquí? ¿cuál es su chamba tierra? ¿qué dicen en el marido? su chamba es de tenerte pero nomás te echan fumigantes de mociégalo de tener al encapuchado al encapuchado de tener en serio ¿cómo no quieren que digas buras, eh? ahí empezás el timing de los toques toques, toques y le falló hasta casa de la chingada te pide y el fumigante respone respone no, ahí simplemente no podría llegar Batman sacar su no puedes ahí hacer hacia arriba el, ¿cómo se llama? el slingshot este su batigancho su batigancho me parece que volver a matar a este cabrón ah, me volvió a fallar qué mal pasó el ex ahí no sé me está fallando la pichancha ahora sí también la pichancha está lagueada está lagueadito y lo de extranquilla y son dos veces que hay que hacer eso me estoy acabando mis boomerangs si aumentas dos seguidos el siguiente va más lejos va más lejos a ver déjame ya le están sudando las manos al ex imagínate es que estaba sudado el botón vientos huracanados como dirían vientos que se encajada firma jajaja jaja jaja no ya chico el mejor hay también atrás había � antes siempre si soy rap A mi es lo que me gusta que el juego te obliga como a estar hoy cambiando de armas todo el tiempo para que puedas hacer más sencillo tu camino al final. Si, para que no estén de adorno simplemente. Y llegamos, llegamos al final. Un brinco, otro brinco, otro brinco. La técnica ancestral de Leo. Ah, ya llegué al jefe, traigo vida. Por si perdemos aquí ya nos dejan. Es que eso es lo agradable de este juego. Perdías pero aquí te dejaron. Ya maten los juegos. Sí, perfecto. Ah, las técnicas le ex ahí de, pobre Batman lo hace un popó. Sí, es de polvito ahí, tipo de panos, ¿verdad? O sea, si le pegas arriba no te daña, ¿verdad? Mientras tú le estás golpeando y esté brillando el enemigo no te hace daño. Y esa es una técnica muy necesaria para, por ejemplo, con el guaso. Con el guaso. El guatuzo. Sí, sí. Sí, sí. Ya. Lech se eliminó. Ya vas a ir a la catedral. A ver si logramos llegar al guaso. Ya llegaste a catedral. No les comenté desde un principio pero, híjole, sí vamos a perder un montón de vidas en el juego. El Bat Queen. No, Lex, no. Yo sé que tú puedes, tú eres speedrun. Mira, aquí esta madre se llamaba el contenedor dual al de alarmas. ¿Ale alarmas? Ajá. Y ahora pues estamos en la, en la, en la, en la catedral que la primera sección. ¿Estás bañando ahí, Lex? Sí, pues no traigo vidas y si llego con el guasón pues al menos tener un stock. Nooo. 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 Continuo. Se ven chingosimo los sangranes. Mira, dale, dale Starz Lex y para que vean cuantas vidas tienes. Tengo dos. Tienes las dos vidas. Pero su score se fue a la puta. Eh, hubo una versión beta de Batman y en esa había ciertos cambios y diferencias. Tanto en el escenario como en otra, en otros detalles de que si había vida. En los escenarios te encontrabas vidas extras. Sí. El guano. Aquí no, obviamente aquí sí ya lo hicieron como que no sé, quitarle cosas. Pues es que también, imagínate, o sea, es la versión de NES que podemos decir que era la más popular y la que más iba a vender. Y estaba de moda la peli y los niños iban a comprar el juego. Pobres niños compraron esto entonces, ¿no? Sí, pero o sea. Si estaba medio manchado. Estaba manchado pero el hecho de que no te regresen hasta el principio del juego. Ah, eso es muy bueno. Eso sí, te va y sí te doy toda la cosa. Aquí es donde Lex saca sus habilidades de escalador. Vean los que se miran. Vean rola, este es un clásico, esta rola. Sí. Que en la versión japonesa vienen al revés. Esta rola es la del segundo nivel. Ajá. Y la del segundo nivel en América es la del primero. Vienen al revés. Oye, ¿qué tan difícil es encontrar una copia de Batman? Ah, es súper sencillo. Es muy común. Muy común aquí en México. Por lo menos aquí en México es común. Sí, es común. Qué bueno, para que jueguen Batman. Sí, jueguenlo. Les va a gustar si lo jueguen. Ahí este, si quieren más información, échenle un tweet a Lex. Siempre aparece en el principio Lex y él les va a dar... Aquí en teoría hay que recargarse. Truco Lex. No, no es truco. Lo que pasa es que aquí te tienes que recargar en este muro para brincarse al otro lado. Pero el engrana que está aquí enfrente está muy alto. Muy bajito, perdón. Entonces, tienes que tener un timing muy exacto. Entonces, ahora rápido, mejor me dejo golpear y paso. Sí. O sea, no tiene caso estar perdiendo tanto tiempo ahí. Ahí ese engrana también, por ejemplo, está salido. Ahí quizá hay que tener un buen timing para... Mira, por ejemplo, aquí hay lo mismo. Nada más que aquí sí te da tiempo de... Te da espacio. Ajá, sí te da espacio para brincar. Aquí te dejas caer y brincas. Eres diferente al de abajo. Apuestas mecánicas. Este robotsito avienta primero un garrazo y luego avienta dos seguidos. En el segundo seguido, ese ni que hay que golpearlo. Hay que aguantar eso. Ahí va. Uno. Aquí ya tú ya ve brincando. Y listo. Y así te los puedes derrotar. Ya se lo sabe el ex del juego. No. Igual sirve de idea. La idea es que quien vea estos videos se anime y juegue también por su cuenta. Lo saca bien. Me lo chingué también. Tú. Porque hay gente allá afuera que juega muchísimo, muy cabrón. O sea, yo honestamente soy cualquier güey. Y ya estáis aquí. No son estos videos. First of the time is going on. Ah, pues qué dificil. O sea... Esta parte es la más difícil de recorrer, decía Alex. Tienes que aprender todos los timings. Recupera el precio de solo tres corazoncitos y ya llegamos. No, no. No, su guardaespaldas. ¿Su guardaespaldas del Joker? Sí. Ya, eso es como un pinche se parece al Churrever. Lo que estoy haciendo aquí, nada más hay que tener timing para brincar estos. Le puedes dar un boomerang. Ahí ya la cagué. Que de hecho me estaba engolosinando, pero no es necesario con uno que le des. Es tardado, pero luego... Chele, cerdo. El timing es cuando levantes la mano para aventar eso, ahí es como tú debes de brincar. Y el salto alto, ¿no? Exacto, el salto alto. Solo se queda el menudo. Y aguanta como 30 boomers. Por eso es que sí es un poquito... Bueno, el güey ya se quedó y me mató. Me hizo perder el ritmo. Es que me quedé pensando, ¿y por qué se quedó así el cabrón? No importa. Este enemigo se llama... A ver si lo encontramos, porque en el destructivo no viene. Debe de venir. Después de las del ecuación segundo. En el universo expandido. En la película. Ajá. El nivel 5. Ah, mira, se llama Firebug. Está chingatísimo. Fíjate que el... Estos ladrillos están atrás. Sí, parece como estuvieron en muchas capas. Sí. Mira, la descripción de Firebug dice... El guardaespaldas más confiable de Joker y quiere venganza contra Batman por sus razones. Ni sabemos cuáles lo inventaron ustedes. Sí. Aquí dice... Batman derrotó a su hermano. Ah. Así que quiere matar a Batman. Puede emitir bolas de fuego de 600 millones de grados centígrados. Caramba. No, no manches. Entonces, ¿por qué no se me deshacen? El sol, yo creo. ¿Por qué no se me deshacen las puertas como brinco? Ya vengo el sol, él. Y dice... Y si él toca a alguien, lo va a disolver... Atómicamente. Atómico. Ay, la sonrisa fue buena. Ya llegamos. Jeje. Saludos. Batman. El pistolón. Lo trae, güey. No lo voy a... No lo voy a lograr, güey. No, no lo logré. Aquí es irte a los chingadasos. A rociarlo. Pero es que como... Me aventó un... Un pistola. Vamos, Lex. Vamos, vamos, vamos. Si se puede. Dale a Jack Nicholson en su madre. Ahí está. Ahí está. No mames. Ok, les explico aquí. La pistola te baja a tres cuadritos de energía. Hay que evitarlo a toda costa. Lo ideal es irte sobre los madrasos con él cuando dispara. Si estás muy cerca, no te hace daño. Cuando cae el rayo, brinca para que el rayo te golpea y te quedes invencible un ratito. ¿Y le puedes dar un golpe? Ese que mataste a mis padres. Ah, tú ahí lo aventó ahí. O sea, no es como la peli, la peli... Oye, sí es cierto, güey. Sí, güey. Vos me lo aventó, güey. Está la chingada. Sí, aquí sí lo dijo. Ábrale, llégale. Ah, sí. Esa escena. Esa escena es la escena. Que aquí no trae sus pantalones como en el de Génesis que tenías tenido hasta arriba. Estaban chidos como de pijama. La celueta. Uf, qué serio es. Oye, Lex. Qué padre, te lo aventaste el juego completo, güey. Neta, hace mucho que no vea alguien que se aventara Batman completito, güey. Y... Mira, el staff. Michael Keaton. No, salía. Fue un poquito de suerte también. Val Kilmer. Mira, Suzuki Keichi. Él inventó cosas. ¿Yu Suzuki? Hiro-kun. 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 Sap-yuichi. Sap-yuichi. Sap-yu-chi. Sap-yu-chi. Kas-irai. Ah, no es cierto. Taka-taka. Special-taka. Iwata-kun. Iwata-kun. Será Iwata? Será Iwata? No sé. Sakai Noriko. Sakai Noriko. Sakai Noriko. A ver, vamos a ver. Arashi-sensei. Nobuyuki-kun. ¿Te crees? ¿Te crees? Este pedo de que en los 80 no se ponían sus nombres reales. Ajá. Era Don Gavacho. ¿Vira? Sí era Gavacho. Sí, seguro que sí. Y gracias especiales a Don Gavacho. ¡Jajaja! Y el lobo de Batman. Qué bonito. Batman. Presentado por Sunsoft. Oh, Sunsoft. Qué maravillas de Sunsoft. Gracias por habernos acompañado en este... Podría decir que sí es un longplay, pero es de los videos que más rápido nos hemos aventado en un juego completo. No, fue longplay. Longplay. Es un longplay. Es que no pierdas nada y que lo pases bien chulo. No, pero te lo aventaste bastante bien. Folky. Nos amamos muchachos. Sí. Como les haya gustado este gameplay, jueguen Batman. ¡Jueguen Batman! De NES. Y jueguen juegos de Sunsoft. O sea, hay muchísimos. Háganle tweets a Lex ahí. Sunsoft, esperamos hacer pronto más cosas de Sunsoft. Por ahí hablan de Vampirin. Ah, sí. De Aero. Gremlins. 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 Ahí vamos a ver qué más grabamos. Lex otra vez vuelve a decir gracias. No, gracias. Folky, mándales un beso. Nos amamos muchachos. Patreons, besos para ustedes. Yo le mando saludos a todos. Saludos a Batman. Saludos a Batman. Saludos a Batman. Sí, nos ve Batman. Genial. De Batman. Este... Muchachos, gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Fun... Dillo. Fun Batman. Ah, es un Batman. Fun encapuchado. Dillo con Harry. Un sobrecibido. Ok. Putry Academy. Culture en roca, ra Maduro. Idr. 집 Cold Madam. Podlly. Podle.